mi alma la alaba al rey de reyes, aleluya un día le hemos prometido a Dios servirle, aleluya gloria a Dios pero sabe que pasa que muchas veces cuando estamos con problemas cuando estamos pasando momentos difícil ahí prometemos a Dios ahí prometemos, ay Señor te voy a servir te voy a ser fiel, aleluya pero pasa el problema y nos olvidamos de Dios tengamos cuidado con la promesa a Dios tengamos cuidado con la promesa que le hacemos a Dios aleluya porque nos estamos prometiendo al hombre, aleluya le estamos prometiéndote el Dios verdadero el Dios todopoderoso, aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios está aquí en esta noche Dios conoce como tú has llegado en esta noche Dios quiere restaurarte Dios quiere levantarte en esta noche Dios conoce las condiciones que tú has llegado en esta noche Dios conoce la lucha, los problemas que tú has estado pasando, aleluya gloria a Dios maravilloso Dios Él está aquí en esta noche, aleluya gloria a Dios ¿cuánto pueden decir amén? gloria a Dios gloria a Dios queridos queridos hermanos yo le pido al pueblo de Dios en esta noche para que estén orando por la hermana Margarita hoy por la sierva Dios conoce todas las cosas hermanos gloria a Dios nosotros solo estamos para orar, aleluya gloria a Dios Dios conoce todas las cosas y el que va a escuchar va a ser Dios, aleluya gloria a Dios solo nosotros tenemos que orar orarnos uno por los otros, dice la palabra de Dios gloria a Dios aleluya si realmente tenemos amor si no tenemos amor es porque todavía no hemos conocido a Dios gloria a Dios y eso es un problema si no hemos conocido a Dios es porque algo hay hermano gloria a Dios meditemos nuestras vidas gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios está hablando a mi vida y a su vida gloria a Dios porque la palabra primeramente es para mí aleluya Dios está hablando a mi vida hermano no crea que solamente le está hablando a usted aleluya no crea que solamente le está hablando a usted porque Dios conoce el caminado de cada uno aleluya pero que Dios tenga misericordia de mi vida y de su vida aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 está adorando hermano estoy orando por mi hermano Germán aleluya por su familia para que Dios lo ayude aleluya sabe que yo estoy aquí en este lugar no porque yo sea mejor o que me sienta más fuerte estoy orando porque cada uno de ustedes estuvieron orando por mi vida gloria a Dios muchas veces hermano pasando momentos de muchas adversidades muchos problemas hermanos aleluya muchas veces llorando por los rincones y solamente Dios lo sabe aleluya pero aquí estoy por misericordia de Dios no porque sea el mejor el único grande es Dios el único grande es Dios aleluya y a su nombre y a su nombre aleluya nosotros no somos nada gloria a Dios hoy por misericordia hoy yo puedo estar en este lugar predicando su palabra gracias Jesús yo no me siento mejor que usted aleluya yo soy igual que usted queridos hermanos aleluya gloria a Dios que hoy puedo darle gracia porque puedo estar en este lugar y es una responsabilidad hermano de poder estar en este lugar todo este día aleluya meditaba mi corazón y mi mente aleluya para predicar su palabra porque la palabra de Dios no es cualquier cosa hermano la palabra de Dios no es un lugar y una revista aleluya la palabra de Dios sana libertad trae arrepentimiento aleluya aleluya ¿cuánto pueden decir amén? gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gracias a Jesús mi alma la dao al Rey del Rey aleluya aleluya yo le doy gracias en esta tarde aleluya gloria a Dios en orando por los siervos ore por los siervos gloria a Dios en este tiempo hermanos la bendiga del Señor está pronto y los tiempos le hace difíciles que Dios nos ayude gloria a Dios y nos aumente la fe cada día porque dice su palabra para que en los posteros tiempos hallaréis fe sobre la tierra eso sabéis que significa que viene tiempo muy difícil tiempos muy difíciles hermanos gloria a Dios será que vamos a tener fe será que vamos a confiar en nuestro Dios aleluya cuando vienen los problemas aleluya gloria a Dios pero Dios confirmando su palabra en esta noche yo me gozaba gloria a Dios yo me gozaba cuando mi hermano Jesús compartía esa palabra aleluya me gozaba hermano gloria a Dios porque Dios es bueno gloria a Dios porque Dios es grande Dios es poderoso aleluya en esta noche yo le invito a ponerse de pie vamos a compartir la palabra en esta noche aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya libro del profeta Isaías gloria a Dios capítulo 41 capítulo 41 gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios verso 8 en adelante el título dice seguridad de Dios para Israel Isaías el profeta Isaías capítulo 41 verso 8 en adelante si hemos contado decimos amén y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está aquí en esta noche pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché gloria a Dios no tema porque yo estoy contigo no te enmaches porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y aquí que todo lo que se enojaron contra ti serán avergonzados y confundidos serán como como nada perecerán lo que contienden contigo y buscarás a lo que tienen contienda contigo y no lo hallarás será como nada como cosa que no sea que no es aquello que te hace la guerra porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no tema yo te ayudo amén a la palabra de Dios aleluya oramos a nuestro Dios en esta tarde noche gloria a Dios gracias Dios Dios maravilloso Dios de misericordia te damos gracia por tu palabra Señor tu palabra es vida y eficaz Señor tu palabra es resistida para nuestra alma Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret tu palabra Dios mío aleluya el que sale el que liberta el que trae un arrepentimiento aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret Padre yo te doy gracias en esta tarde Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre comienza a obrar comienza a ministrar cada vida cada corazón en esta tarde Señor pasea de mí tu santo de Dios allí por las bancas aleluya obre en cada corazón Señor que esa tu palabra Dios mío comienza a trabajar en cada vida en cada corazón en esta noche aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret a mi vista mi vida mi mente mi corazón en esta tarde Señor te doy gracia te doy gloria honra y alabanza aleluya muchas gracias te doy mi Dios amén y amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gracias Jesús el profeta Isaías este varón gloria a Dios aleluya que le llevó aproximadamente 60 años predicando la palabra de Dios aleluya el profeta aleluya este libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos gloria a Dios 39 de los capítulos aleluya se refiere al antiguo testamento gloria a Dios aleluya y 27 capítulos aleluya se refiere al nuevo testamento y habla del Mesía aleluya que dijo de Dios aleluya de nuestro Señor Jesucristo aleluya que vendría aleluya a este suelo de tierra aleluya a salvar a esta humanidad aleluya gloria a Dios aleluya el profeta Isaías de la capital gloria a Dios de Jerusalén y predicó aleluya a Judea gloria a Dios aleluya mi alma la alaba al rey de Reyes en aquellos tiempos aleluya dice que el profeta Isaías predicó aleluya a los cuatro reyes gloria a Dios aleluya gloria a Dios predicando la palabra de Dios aleluya de valer aleluya en el libro del capítulo 6 cuando el profeta Isaías tuvo esa visión aleluya aquel llamamiento de Dios aleluya a predicar su palabra gloria a Dios por eso yo preguntaba cuántos siervos cuántas siervas de Dios aleluya hay en este lugar gloria a Dios aleluya aleluya siervo hermano siervo aleluya gloria a Dios no es cualquier cosa aleluya siervo a aquel que se entrega íntegramente a un servicio gloria a Dios aquel que se entrega íntimamente a un servicio a su amo aleluya ese es un siervo de Dios aleluya porque dice pero tú Israel siervo mío mira como le habla con amor siervo mío y hoy Dios te está hablando y te dice siervo mío siervo mío aleluya gloria a Dios mi alma al lado el rey de reyes aleluya glorioso eres tú Jacob a quien yo escogí mira hermano cuando estábamos perdidos en el mundo en la inmundicia del pecado él no escogió nos lavó con su sangre preciosa aleluya él aceptaba nuestro corazón a Dios aleluya gloria a Dios y ya no pertenecemos al mundo sino a Dios gloria a Dios pero eso significa hermano que tenemos que afaltarnos dejar todo aleluya lo que practicamos en el mundo para que realmente Dios pueda decir siervo mío gloria a Dios gloria a Dios aleluya Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia de nuestra vida aleluya mi alma al lado al rey del rey aleluya mira lo que dice hermano aleluya en el libro de Santiago aleluya gloria a Dios cuando le dice Abraham amigo mío gloria a Dios capítulo 26 perdón capítulo 6 verso 23 si no me equivoco le dice amigo mío y a cuánto será que en esta noche Dios le está diciendo amigo mío gloria a Dios aleluya gloria a Dios para ser amigo de Dios tenemos que apartarnos de las cosas en este mundo aleluya tenemos que hacer nuevas criaturas aleluya gloria a Dios si no nos podemos ser amigos de Dios si no nos podemos ser siervos de Dios aleluya gloria a Dios Abraham le dijo amigo mío gloria a Dios será que somos amigos de Dios ayúdanos Dios será que realmente verdaderamente somos amigos de Dios bendito Jesús o realmente somos un siervo de Dios bendito Dios tenemos que entregarnos íntegramente a Dios a nuestro amo a un servicio no tenemos que servir a Dios a media gloria a Dios ya no tenemos que practicar las cosas desde el mundo para que Dios pueda decirnos siervo mío amigo mío gloria a Dios aleluya y dice y escogí de la descendencia de Abraham mi amigo gloria a Dios porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije siervo mío eres tú escogí y no te deseché gloria a Dios mira el amor de Dios hermano que tiene por esta humanidad por nuestra vida este privilegio que tenemos en esta noche te puedes dar en ese lugar aleluya gloria a Dios gloria a Dios porque tiene misericordia de nuestra vida gloria a Dios aleluya él nos escogió cuando estábamos perdidos en el pecado él nos lavó con su sangre preciosa él nos limpió él nos hizo nueva criatura y a su nombre cuando le da la gloria al no hay de fe aleluya gloria a Dios hermano hoy podrás sin misericordia estamos en este lugar porque él nos amó entregó a su hijo unigénito por nosotros él pareció a la cruz del calvario aleluya gloria a Dios él nos redimió gloria a Dios porque todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios dice su palabra gloria a Dios pero él entregó por amor a su hijo aleluya y hoy podemos estar en este lugar gloria a Dios aleluya mi cielo eres tú y te escogí y no te deseché dice el Señor y mira lo que dice el verso 10 dice no tema porque yo estoy contigo no te vayas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo mi hermano aleluya cuando Dios nos llamó nos limpió nos santificó aleluya y hoy tenemos el privilegio de estar en este lugar aleluya gloria a Dios aleluya vienen los problemas vienen las dificultades aleluya vienen las luchas los problemas aleluya pero ahí Dios no está hablando aleluya en esta noche y no dice no tema porque yo estoy contigo aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya porque cuando nosotros aleluya al día cuando Él nos coge no elige gloria a Dios no lava con su sangre somos pertenencia de Dios y Él es el que pelea con nosotros aleluya por más grande que fuera el problema aleluya Él es el que va delante de nosotros para darnos victoria por eso dice no tema porque yo estoy contigo gloria a Dios Dios te está hablando Dios te está hablando en esta noche yo no conozco tu problema yo no sé yo no sé la necesidad que esto está pasando pero quiero decirte algo en esta noche dice el Señor no tema porque yo estoy contigo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios porque Él no está muerto Él está vivo cuando pueden decir amén gloria a Dios aleluya mira hermano gloria a Dios aleluya siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diesta de mi justicia gloria a Dios mira hermanos aleluya lo que es Dios lo que es Dios hermanos aleluya si realmente nosotros aleluya obedecemos su palabra y caminamos rectamente Él dirá delante de nosotros y nos va la victoria gloria a Dios ¿cuántos pueden decir amén? gloria a Dios porque Él respalda su palabra si nosotros realmente caminamos aleluya como Él quiere que andemos aleluya gloria a Dios Él va delante de nosotros aleluya Él es el que pelea por nosotros aleluya gloria a Dios mira hermanos aleluya gloria a Dios cuando Dios le habla a Ezequiel a través del profeta Isaías le dice gloria a Dios que ordenara su casa aleluya gloria a Dios gloria a Dios dice que Ezequiel estaba a punto de la muerte gloria a Dios gloria a Dios aleluya y dice que gloria a Dios Dios le habla a través del profeta Isaías gloria a Dios y le dice que tenía que ordenar su casa porque morirá y no vivirá le dice gloria a Dios entonces dice Isaías y se levanta aleluya y ora gloria a Dios aleluya gloria a Dios y él empieza a decir gloria a Dios entonces volvió Ezequiel a su rostro a pared e hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerde ahora que andamos delante de ti en verdad y con íntegro de corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tu ojo y lloró Ezequiel con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ven mira Ezequiel Jehová Dios le la vi tu padre dice así he oído tu nación y visto tu lágrima y aquí que yo añado hasta tu día quince años gloria a Dios aleluya como estará nuestra casa como estará nuestra casa nuestra vida gloria a Dios aleluya este varón Dios le habla y le dice morirá y no vivirá gloria a Dios aleluya porque Dios le habla y le dice ordena tu casa gloria a Dios yo no conozco yo me conozco yo yo no conozco su vida no sé cómo estará tu casa gloria a Dios pero esta es la noche que tú puedas ordenar tu vida aleluya esta es la noche esta es la noche que Dios aleluya te está hablando aleluya me puede otro dar tu vida aleluya gloria a Dios porque morirá y no vivirá gloria a Dios yo hablaba que Dios amor y fuego consumidor el hermano Jesús contaba su testimonio gloria a Dios aleluya gloria a Dios con Dios no se juega con Dios no se juega aleluya aleluya gloria a Dios aleluya a Ezequiel le dijo ordena tu casa porque morirá gloria a Dios gloria a Dios y Ezequiel se levantó y oró a Dios aleluya oró a Dios lloró símbolo de humillación aleluya él se reconoció qué lindo que esta noche podamos reconocerlo gloria a Dios aleluya Dios habla hermano Dios no es mudo Dios no es mudo Dios habla Dios escucha aleluya si esta noche tú te fueras aleluya decidir y decir Señor aleluya en esto me he equivocado en esto es fallar aleluya y Dios va a restaurar tu vida aleluya gracias Dios va a restaurar tu vida en esta noche aleluya el hermano de Jesús decía qué lindo reconocerse y qué bueno hermano reconocerse tú no te estás reconociendo ante los hombres tú te estás reconociendo ante Dios aleluya gloria a Dios aleluya que los hombres nada te va a dar gloria a Dios nada te va a dar los hombres gloria a Dios aleluya y si en esta noche tú puedas reconocerte y puedas decirle al Señor el Cristo me he equivocado amén y te pueda humillar delante de Él aleluya Él va a restaurar tu vida aleluya porque tú eres siervo de Dios aleluya tú eres una sierva de Dios aleluya y Dios quiere usar tu vida aleluya tú nunca te sientas de menos ayúda tú nunca te sientas de menos tú eres exactamente igual que todo lo que estamos en este lugar aleluya gloria a Dios oh mi alma al lado al Rey del Rey gloria a Dios aleluya hay vida en esta noche aleluya hay vida en esta noche aleluya que ha venido angustiado aleluya que nuevamente tiene que volverse a Dios aleluya Dios que aleluya restaurar quieres hablar tu vida en esta noche aleluya aleluya Dios 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 quiere hacer algo grande con este pueblo gloria a Dios Dios gloria a Dios aleluya todos tenemos hermanos altibajos todos nos equivocamos todos nos equivocamos pero qué bueno es reconocernos y decir gloria a Dios aleluya Señor en esto me equivoqué en esto Señor quiero que tú nuevamente restaure mi vida aleluya estoy pasando este momento de adversidad de lucha de dificultad pero ayúdame aleluya dame la fuerza para seguir gloria a Dios ¿sabes hermanos cuántas veces cuántas veces me he encontrado desanimado muchas veces aquí por el piso gloria a Dios pero Dios hablaba de mi vida aleluya me animaba mi corazón ¿sabes cuántas veces hermanos me he tirado de la noticia a llorar y solamente he llorado en la presencia de Dios aleluya pedirle misericordia por mi vida aleluya gracias a Jesús y él está dispuesto ayudando aleluya a dar la fuerza de Dios para seguir adelante aleluya gloria a Dios porque él no ha escogido hermanos él no ha llamado siervo de Dios siervo de Dios la madre comprado a precio de sangre gloria a Dios aleluya gracias a Jesús y dice el verso 11 y aquí que todo lo que se enojaron contra ti serán avergonzados confundidos serán como nada y perecerán lo que contiendan contigo cuántas veces hermanos aleluya cuántas veces aleluya está el enemigo que usa otras vidas aleluya gloria a Dios para hacernos la vida imposible aleluya gloria a Dios gloria a Dios para desanimarnos aleluya gloria a Dios gloria a Dios y la mayor lucha hermano está en el hogar en la familia gloria a Dios porque cuando la familia se levanta contra nuestra vida muchas veces hermano eso es como que produce más dolor más tristeza gloria a Dios aleluya quizá aleluya un desconocido nos hace algo y no le damos tanta importancia pero cuando la familia se levanta aleluya ahí produce dolor tristeza angustia aleluya aleluya que Dios que Dios tenga misericordia y nos ayude cada día aleluya buscará lo que tiene contienda contigo y no lo hallará y serán como nada y como cosa que no es aquello que te hace la guerra ¿cuántas veces hermanos aleluya se levanta contra nuestra vida y nos hace la guerra gloria a Dios a veces nuestros propios hermanos hermanas aleluya nos hace la vida imposible aleluya gloria a Dios pero eso hermanos solamente tenemos que orar a Dios y dejarlo en la mano de Dios aleluya pedirle misericordia aleluya no tomar ninguna venganza ni ninguna lepesar aleluya tenemos que dejarnos en la mano de Dios tenemos que demostrar que somos verdaderos siervos de Dios aleluya porque a veces entramos en los juegos de ellos gloria a Dios y queremos tomar nosotros por la aleluya por nuestra cuenta gloria a Dios y así no actúa un siervo una sierva de Dios ese no es un siervo una sierva de Dios aleluya tenemos que orar pedirle a Dios misericordia ahí se ve el verdadero amor aleluya ante nuestro hermano nuestro prójimo gloria a Dios yo el otro día cerca de casa gloria a Dios había unos chicos así arriba de una moto yo llegaba de trabajar por la avería venían cuatro o cinco policías corriendo y cuando estaban cerca ahí empezaron a tirar tiros gloria a Dios los chicos salieron corriendo y quedó uno y bueno salimos aleluya de casa gloria a Dios aleluya y bueno empezamos a hablar ahí con los policías gloria a Dios quería aleluya pelear contra nuestra vida gloria a Dios aleluya y empezamos a discutir aleluya y después que pasó todo aleluya yo meditaba y decía estuve mal estuve mal fui y oré a Dios pedí perdón a Dios aleluya aleluya reconociendo mi error porque yo no tenía que haber actuado de esa manera gloria a Dios aleluya yo no tenía que haber dejado a Dios aleluya para que Él actuara a veces nosotros queremos actuar con nuestra fuerza y eso está mal porque estamos dando un mal testimonio aleluya todos los vecinos mirando gloria a Dios y qué mirar de mí cuando salgo de casa con una biblia bajo el brazo aleluya pero cuento esto hermano gloria a Dios para que no le pase a usted como decía nuestro hermano Jesús y eso hermano nos va enseñando porque tenemos errores nos equivocamos hermano pero es bueno reconocerse aleluya es bueno reconocerse hermano aleluya nadie somos perfectos aleluya así vamos aprendiendo aleluya gloria a Dios esto es una escuela hermano aleluya Dios que te hace primer grado segundo tercero cuarto quinto termina la primaria va la secundaria va la facultad va creciendo va aprendiendo aleluya los años no te hace mejor los años del evangelio no te hace mejor aleluya te hace mejor obedecer la palabra ponerla por obra aleluya los ministerios hermanos no te hace mejor que nadie aleluya gloria a Dios pero estamos para aprender gloria a Dios y muchas veces cuando estamos debilitados con lucha con problemas muchas veces el enemigo que usar nuestra vida para tomar actitudes equivocadas para hacer cosas que a Dios no le agrada aleluya por eso el pastor siempre dice hay que orar uno tiene que estar en oración buscando de Dios porque son tiempos difíciles con tiempos complicados hermanos aleluya es tiempo de levantarnos aleluya gloria a Dios es tiempo de levantarnos aleluya no es tiempo de dormirnos aleluya el Señor viene pronto aleluya y tenemos que estar preparados gloria a Dios cuántos están preparados gloria a Dios aleluya pero que Dios nos ayude pero el Señor te dice en esta noche gloria a Dios que Él está contigo aleluya y que mediten tus caminos si hay algo en tu vida si en algo te equivocaste si en que enojaste con algo cometiste algo que a Dios no le agrada esta es tu noche aleluya para que pueda pedirle perdón a Dios para que Él pueda sanarte en esta noche aleluya porque Él sana Él restaura Él arriba Él arriba en tu corazón aleluya gloria a Dios tiene que reconocer gloria a Dios no es malo no es malo reconocerse muchas veces uno lo hace porque tiene vergüenza del hermano del hermano uno lo está haciendo para el hombre y lo está haciendo para Dios tú lo estás haciendo para Dios aleluya y es lo que Dios quiere en este tiempo aleluya porque no equivocamos cometemos error aleluya y Él quiere sanarte en esta noche aleluya Él quiere ayudarte Él quiere ser tu amigo ¿cuánto quieres ser amigo de Dios? ¿cuánto quieres ser amigo de Dios? gloria a Dios pero para ser amigo de Dios Dios no busca amigo del mundo Dios busca amigo que se guarda para Dios aleluya Dios busca amigo aquel que realmente renuncia a todo lo que a Dios no le agrada Dios no comparte su gloria con nadie gloria a Dios ¿cuánto pueden decir amén? amén gloria a Dios ¿es así o no? amén o Dios se mezcla con el mundo no dígame usted si Dios se mezcla con el mundo gloria a Dios aleluya Dios tenga misericordia de mi vida y de su vida en esta noche gloria a Dios porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no tema yo te ayudo no tema gusano de Jacob o vosotros lo poco de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo y de Israel es tu redentor gloria a Dios que hermosa palabra el santo de Israel aleluya ahí Dios está hablando ¿quién es Dios? amén el santo ¿usted sabe lo que significa santo? amén gloria a Dios aleluya que Dios nos ayude amén gloria a Dios aline nuestro corazón Dios nos dé la fuerza cada día aleluya gloria a Dios solamente es tú tienes que reconocerse gloria a Dios porque para ser siervo de Dios gloria a Dios uno se tiene que apartar de las cosas de este mundo gloria a Dios yo no conozco su vida aleluya pero tú sí se conoce gloria a Dios yo no soy quien para juzgar a nadie gloria a Dios solamente hablo su palabra gloria a Dios aleluya Dios hará lo que tenga que hacer hermano gloria a Dios aleluya Dios tenga misericordia en esta noche aleluya y pueda bendecir su vida pueda ayudarle pueda animarle fue aleluya levantarte en esta noche aleluya gloria a Dios hay siervos y siervas acá en este lugar hermano gloria a Dios aleluya que Dios quiere usar aleluya gloria a Dios todo un tiempo difícil el tiempo final hermano estamos viviendo los últimos tiempos queridos hermanos aleluya gloria a Dios no es tiempo de mirar atrás queridos hermanos es tiempo de avanzar aleluya y no avanzar como nosotros queremos aleluya tenemos que realmente caminar como Dios quiere aleluya a Josué le dijo mira que te mando que te enfonce que sea valiente no temas porque yo estoy contigo meditará en la ley de día y de noche aleluya tenemos que meditar en su palabra la palabra de Dios es el que nos lleva el que nos enseña el camino correcto gloria a Dios la palabra de Dios es el que nos enseña por ese camino los derechos aleluya gloria a Dios aleluya por eso tenemos que meditar en su palabra aleluya y ponernos por obra gloria a Dios aleluya y reconocernos delante de él gloria a Dios aleluya no es pecado reconocerse pecado es no reconocerse aleluya por eso tenemos que reconocernos delante de Dios ¿qué preferimos? seguir con el pecado o reconocernos ante Dios aleluya gloria a Dios aleluya Dios bendiga este pueblo Dios ayude gloria a Dios aleluya a él sea toda gloria toda honra y toda alabanza aquella sal aleluya que está por primera vez en esta noche aleluya si quiere pasar aquí adelante aleluya vamos a orar aquel aleluya que quizá ha venido con su última fuerza aleluya o que quizá venga en su corazón en esto he envasado en esto me he equivocado aleluya quiero pedirte perdón en esta noche quiero que tú me levantes me restaume aleluya Dios está aquí en esta noche para bendecir tu vida aleluya gloria a Dios aleluya Dios bendiga Dios fortalezca Dios ayude a cada uno de mis hermanos Dios maravilloso Dios de misericordia a él sea toda gloria toda honra y toda alabanza le doy gracias por su palabra porque su palabra nunca volverá vacía por la cual es enviada Dios hará lo que tenga que hacer aleluya con cada vida con cada corazón en esta noche aleluya Dios bendiga estas almas que han pasado Dios lo ayude fortalezca y aline su corazón en esta noche aleluya le doy gracias gloria a Dios damos gracias al Señor en esta noche aleluya y vamos a estar orando querido hermano todos juntos aleluya por los hermanos que han pasado en esta noche aquellos aleluya que se van a reconciliar con el Señor nuevamente el Señor gloria a Jesús oramos a nuestro Dios padre en el nombre de Jesús Señor amado aleluya en la gloria en esta noche Padre Santo aleluya oramos Dios mío delante de su presencia Señor aleluya por cada vida que ha pasado en esta noche Dios mío es usted quien conoce Dios mío los corazones Padre Santo el Espíritu Santo quien conoce cada vida Señor en esta noche Rey de Gloria queremos pedir Dios mío rogarte suplicarte Espíritu Santo aleluya que usted haga una obra Señor en cada vida Dios mío para tu gloria Señor Dios mío ¡Gracias!